El Puck es una raza canina que ha tomado muchísimo auge en los últimos años. Se trata de un perro de origen chino que fue desarrollado también en el Reino Unido para ser utilizado como mascota. Si tienes un perro de raza Puck o estás pensando en adquirir uno, quédate en este nuevo video de Mundo Perruno porque te contaré 5 curiosidades del Puck que debes saber. 1. Tiene un temperamento multifacético. Así es, los perros raza Puck pueden mostrar diferentes temperamentos que se adaptan fácilmente al medio. Entre sus principales cualidades tenemos que son juguetones, amorosos, traviesos, activos, ágiles, obedientes, dóciles, sociables y atentos. 2. Son sensibles al calor y al ejercicio intenso. A pesar de que los perros Puck son perros muy activos, ellos se encuentran dentro de la clasificación de perros chatos, los cuales tienen la cara aplastada y la nariz pequeña y muy cerrada. Además la lengua grande y el paladar blando muy largo, lo que genera una dificultosa circulación del aire en cada respiración y complicaciones para disipar el calor mediante el jadeo. 3. Recuerda que son perros que toleran poco ejercicio. Si quieres saber más sobre los perros chatos, puedes ver nuestro video titulado ¿Por qué mi perro ronca? 3. Es una de las razas de perros más longeva. Los Puck, a pesar de tener predisposición a desarrollar enfermedades respiratorias crónicas, tienen una esperanza de vida larga. Se estima que según las condiciones de vida que se le den, pueden llegar a vivir de 13 a 15 años. 4. Tiene varios nombres. Su nombre más común es el Puck, así lo nombraron en Estados Unidos. Sin embargo, en otros países lo conocen de forma distinta. En Finlandia lo llaman Mopsy. En España, Doguillo. En China, Lopse. En Holanda, Mopshon. Y también es conocido como Carlino. 5. Tiene una historia muy antigua. Esta raza canina tiene aproximadamente 2.000 años. Fue creado por emperadores chinos refinados y eran considerados tesoros para los extranjeros. El Puck salió de China y se extendió por toda Europa inicialmente por la comercialización de holandeses. Y la raza se volvió aún más famosa después de salvar la vida de un príncipe de ese país. A partir de ahí, se convirtió en el perro oficial de la casa de Orange en Holanda. Los perros raza Puck no dejan de impresionarnos. Ahora que ya sabes 5 curiosidades sobre ellos, comparte este video con tus amigos y sobre todo con aquellos que tienen a un Puck de mejor amigo. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Siempre estaremos publicando información gratuita acerca de la vida perruna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!